Bueno chicos, hoy estamos un día más aquí en el canal y hoy es un vídeo muy especial porque vienes a grabarnos la tele A grabarnos Canal Sur Duquina, ¿tú quieres salir en la tele? Mi niño quiere salir en la tele Ay, con tus besos, tu madre Nos vienen a grabar ahora a las 12 y luego a las 4 entramos en directo Ay, que me muero en la tarde aquí ahora en Canal Sur Para los que no os haya dado tiempo a verlo, no os preocupéis porque yo os voy a dejar por aquí abajo el enlace del programa Y también el minuto en el que salga y lo tenéis ahí todo detallado para que no os perdáis absolutamente nada Porque es que creo que va a salir muy bien, yo siempre soy positiva Así que vamos a por ello porque antes que nada mirad cómo están estos dos animalitos Está hasta arriba de caca, que están bien Y entonces pues lo que vamos a hacer es a Danerle ¿Quién no te rasqué? A Danero le voy a dar un poquito de cuerda Lo voy a mover, lo voy a trabajar Lo voy a bañar con champuncito Que ahora también os lo grabaré Y a Duque pues de momento mientras que trabajo a Danero Lo voy a tener ahí comiendo un poquito de hierba Porque sabéis que está muy delgavito este niño Que desde que no lo ve y está Mirad qué delgado está, parece que está preñado Y lo voy a tener ahí también Le daré un poquito de cuerda Lo bañaré también con su champuncito No le voy a lavar bien la escrina, en plan se las lavaré Pero como lo vamos a trenzar porque Duque va a ser el modelo Le vamos a hacer las castañitas enlazadas Y le voy a hacer una trenza de cuatro cabos en la cola Y luego a Danero va a ser el modelo Que vamos a hacer las castañitas Y creo que es el que va a salir en directo pues haciendo las castañitas Pero a mi Duquino, mi Duquino tiene que salir en el directo Porque él es el poni más famoso de España ¿A que sí? Que se ha hecho viral en un vídeo de TikTok Claro, mi niño tiene que salir Y el otro es el oso Yo también quiero mismos, ¿eh? ¡Ay! Así que bueno, vamos a ver cómo sale Voy a dejar a Duque amarradito ¿Dónde está? Ahí Ahí está Duque Para que coma ahí un poquito de hierba Mientras que preparo a Haltaner Que mira que guapito me está ¡Guapo! Ya hemos terminado la cuerdecita Ahora lo vamos a bañar Que le hemos recortado también un poquito el tupé Que lo tenía larguito Y a ver cómo se queda este bombón Para lavar a Haltaner voy a usar el champú este de Caran de Jan Martín Que es específico para el color Como él es castañito Pues vamos a usar este que es el de... ¡Ay! Este es el de Bayo Vaya Bueno, pues hay uno que es igual que el de Bayo Ahora no me acuerdo Bueno, este creo que es el de castaño Porque el color era este así como moradito Bueno, a ver cómo se queda este señor con esto El mojadito Voy a echarle el champuzín Me encanta Cuando se pone así Y... ¡Yuju! En la escritura no le voy a echar Porque como lo vamos a trenzar Pues no se pueden echar que se caen las trenzas Cuando hay que raspar bien Para quitar toda la suciedad Uso este cepillito El Magic Brush Tiene estas cerdas así como de plástico La verdad que es que va súper bien Y quita genial toda la suciedad También para cuando... En invierno que tienen manchas de barro y demás Esto es brutal Así que vamos a enjabonar a este señorito No son las 11 y 18 más o menos Ya tengo listo también azuquino Me voy a liar a trenzar al tanero Porque lo voy a trenzar hasta la mitad Y luego pues la otra mitad Para hacerlo en el directo y demás Y en uno... Yo supongo que a las 12 estarán aquí Me tengo que pintar al reglau Y terminaré de trenzar a este señor Así que vamos a ver Chicos acabamos de terminar De grabar pues los recursos Y está Alsanet Niño Aparte de que es un guarrete Que os acordáis que pinté la cuadra Pues mirad ya como tiene el comedero El marrano Pero mirad lo tenemos trenzado Un poquito Ahí hasta la mitad Porque esas tres castañitas Y la última de ahí arriba Cuando esté ahora en directo Pues se la vamos a hacer Mi niño está precioso Claramente Mira que guapo está Lavado súper bien Súper brillante Este niño Y bueno por haberse portado tan bien Y ahora tuquino Aquí está la bolita Que le hemos hecho una trenza corría Y le hemos hecho una trencita en el moño Por eso tiene las permanentes echadas Que también se ha portado súper bien Mi niño La primera vez que sale en la tele Este bebé Que se va a ser súper famoso Sí Es que han estado todo el tiempo sobornados Y quieren lo que quieren Y nada Súper bien se han portado Mirad Es que hace mucho tiempo que no os lo enseño Pero mirad que gordito está Está súper achuchable Te como la cara No hay más chuse Ahora luego te doy Y nada Y ahora pues a las tres y cuarto Hemos quedado aquí otra vez Nuestra cuadra Da sombrita Pero luego sobre esa hora Suele hacer bastante calor Y da el sol Entonces Creo que nos vamos a poner En la zona de herradores Y a ver si da ahí la sombrita Y si no pues nos tendremos que poner En la calle de atrás Pero Qué guay Ahora la verdad Estaba súper nerviosa Pero como son recursos Que es Simplemente grabarte Haciendo cosas No tienes que hablar Ni tienes que decir nada Pues en plan Vale tranquilidad Pero ahora creo que me voy a poner Un poco más nerviosa En el directo Porque me van a preguntar Tocillas Pero bueno Bueno Ya me he cambiado Porque me he puesto Un vaquerito Y demás Que no me ha dado tiempo A grabar Porque es que han llegado Yo he entrado En pánico Y me he puesto A pintarme corriendo A vestirme corriendo Y a grabar Que son súper majos La verdad Son verdad Súper bien Y nada Y ahora pues En un ratito A ver si Si podemos grabar Más cosillas Acabamos de comer Y estoy En menos Mil O sea Estoy Re Vientadísima Porque Yo creo que El no haber Descansado bien Esta noche Me está pasando factura Pero es que Lo peor no es Ahora que no tengamos Que ir a la grabación Que hemos quedado A las 3 y cuarto Sino que a las 7 Tengo la primera clase De crossfit Porque nos vamos a poner Petados Me quiero ver mejor Entonces pues Ya he dicho Digo mira Adiós pereza Que necesito El ejercicio Porque aquí llevo Mucho tiempo Sin hacer ejercicio Así tal cual Y digo mira Pues el crossfit A mi siempre Me ha motivado Un montón Entonces pues Vamos a probar Y ese es el primer día Muy mal día Para ir Sin haber descansado bien La palita de esta mañana Ahora lo de La grabación Y luego pues Eso Pero bueno No pasa nada Si no esta noche Vamos a dormir 100% bien Las 3 y cuarto Hace 50 grados Y ya estamos aquí otra vez Porque ahora Nos van a grabar en directo Y este señor Se ha tumbado Y ahora hay que Lavarlo Hay que cepillarlo Un poquito Y tenemos un problema Porque Mira O sea Esto es lo único Que hay de sombra No sé si nos van a poder Grabar ahí Y si nos estamos viendo Ponernos aquí En la ducha Porque están Nos íbamos a poner aquí Donde hierran Y donde yo esquilo Muchas veces Pero claro Están errando Y dicen que acaban En una hora aproximadamente Entonces Pues No sé qué va a pasar Porque ese es el sitio ideal Porque no hay ninguna calle Ahora mismo Que tenga Suficientes sombras Como hemos tenido antes Así que a ver Qué pasa Yo también Pepe Mirad qué maravilla Os lo voy a presentar Hoy os lo he puesto fácil Podemos presumir Todos de pelo Los cuatro Pero Vamos a hablar De los pelos de ellos Conmigo está Miriam Muy buena Ya hemos acabado Niño guardadito Y la verdad Que una experiencia Muy muy guay Y nada chicos Nos vamos a casa Y ahora os cuento Estoy aquí en casa Que es que llegamos Me he cambiado Corriendo Me he quitado las lentillas Porque es que Una calor Que hace Hacia 44 grados Menos más que allí Donde tenemos los caballos Corre airecito Y como estábamos en la sombra No teníamos esa sensación De tanta calor Pero al llegar aquí A casa Que no se mueve Una gota de aire Es como Ayuda Bueno Sensaciones Súper guay Súper bien Súper Todo Muy bien Sí es verdad Que como tenía así Como tengo la voz Un poquito tomada Me daba un poco de cosilla A ver si me iba a quedar sin voz O si me iba a quedar A callar en cualquier momento Que bueno Eso tampoco me preocupaba tanto Porque de cualquier cosa Empiezo a charlar Y ya no paro Lo que sí es verdad Que era todo muy rápido Y teníamos que dejar Pues por ejemplo A Buke no le podía acabar La trenza Corría Luego no podía hacer Una casta O sea Las tenía hechas Pero me ha dado tiempo Nada más que hacer la trenza Me tenía que pasar corriendo Al nudo vaquero Y cuando ha llegado Al nudo vaquero He estado hablando algo Como que Clara ha hablado Y ya pues Como que se ha quedado Ahí un silencio Y digo Bueno pues ya se ha acabado Porque digo No me va a dar tiempo Acabar el nudo vaquero Como hemos ido así Tan pum 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 Pues se ha quedado ahí Como un silencio Que digo Ostras Y ya empezaba a hablar otra vez Y digo Pues voy a explicar Lo del nudo vaquero Porque si no Es preguntar nada Voy a ponerme yo a hablar Que no quiero estar yo aquí callada Pero nada Súper guay Súper bien Los caballos se han portado súper bien Yo estaba temiendo por Duque Porque como nos hemos tenido Que poner ahí En la zona de las duchas Digo Ahora para que Duque Cuando le esté trenzando Le dé la pica Y que se cuele por abajo Y se vaya en pleno directo Luego al tanero Y estaba Todo el rato Como estábamos haciendo Cosquillitas y demás Sacando el pito Y digo ¿A qué hace pipí? Porque Duque no ha hecho nunca pipí Delante mía Bueno pues hoy Cuando estábamos grabando Los recursos Ha hecho pipí En la argolla Y digo ¿Esto qué ha hecho? Y dice No es que ha hecho pipí Digo ¿A qué es esto? Que ha hecho pipí En la argolla Y ella estaba viendo Al tanero Y digo Ay madre mía Digo Verá que se va a poner A hacer pipí En medio directo Y tenemos que salir De aquí huyendo Pero no se ha comportado La verdad que súper bien Y nada Muy guay Muy guay Muy guay Muy guay Es que me encanta O sea Es que no puedo decir Otra cosa Gracias a la vida De verdad Por brindarme Estas oportunidades Que tenemos que seguir Trabajando Lógicamente Porque si no Estas oportunidades No se presentan solas Que estoy súper agradecida Que ya os digo siempre Que aunque yo haya Trabajado muchísimo En lo mío En mi marca En mi sueño En mi trabajo Y demás Sin vosotros Lógicamente No tendría esta repercusión Entonces pues Millones de gracias Por la parte que os corresponde Que es muy grande Y que Que me encanta La comunidad Que tengo Que es que Es que un montón Porque ahora estaba viendo El Instagram Y me habéis Eligrado Un montón de historias Que ahora me pondré A compartirla Y nada Que bueno Millones de gracias A la tarde Aquí a Horas Clara Que se han portado Súper bien Clara Es una bellísima persona Que todo el rato Diciendo Venga Miriam Que no pasa nada No sé qué Bueno tú ya tienes Experiencia Digo bueno Yo no estoy muy nerviosa Lo que pasa Que me daba un poco De nervios Del directo Porque si es verdad Que en el directo Pasa lo que pasa Pues ya está Es que estás en directo No puedes hacer nada Pero la verdad Que se han comportado Súper bien los caballos Yo no me he trabado La lengua Que también me da Un poquito de miedo Sobre todo Que me quedara sin voz O que no hubiera contestado Cualquier otra cosa Que me preguntara Pero bueno La verdad Que muy bien Me ha dicho Que para todo Lo que queramos hacer Que están encantadísimos Así que hemos estado Hablando de una cosa Que como salga Tiene que ser muy guay Y tenéis que verlo Porque es que eso Sería ya una locura La verdad Así que bueno Pues os voy a dejar Por aquí ahora El cachito De reportaje Y que millones de gracias Por ver este vídeo Por acompañarnos Hoy En un día tan especial Como es este Que nada Que seguimos trabajando Para seguir Para conseguir Pues todo lo que nos propongamos Y que Los sueños se cumplen chicos Os quiero Una cosa que me ha pasado Es que Inciso Antes de Poneros el vídeo Es que La palabra que más repito Es inigualable 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 Todo el rato Porque bueno En algún momento Tenía que fallar Pues he fallado En inigualable Y no podía decir Otra palabra más complicada Para trabarme la lengua Pues inigualable Pero lo he dicho Toda muy bien Así que bueno Ese ha sido El único fallo Porque acabo de ver un vídeo Y en En una frase y media Lo he dicho dos veces Así que bueno No pasa nada Cuando me grabé más veces La tele Ya Sabré hablar mejor Así que Bien Dentro de los fallos Que podría haber tenido Muy bien Bueno que sí Que me gusta Me gusta el baile Y me gusta el triqui triqui Pero si te digo Que me gustan más Los caballos todavía Vamos a hablar ahora De un oficio Que casi nunca se habla Pepe Ya sabes lo importante Que el que se dedica A los caballos O el que tiene caballos Que sus caballos Estén guapos Sí señora Tú sabes mucho de eso Como aficionada que eres Exactamente Y yo sé hacer esto Que vamos a ver Se trata precisamente Y es un arte No es nada fácil Se trata de esos profesionales Que se dedican precisamente A eso A peinar Las crines de los caballos Formando esas trenzas espectaculares Que vemos en ferias En romería Son los trenzadores de caballos ¿Tú has hecho eso? Sí Tú también lo haces No, no Sé trenzar bastante bien O sabía trenzar Y sobre todo Se me dan muy bien Las castañetas Porque yo tenía caballos cruzados Y anglo-árabes Y entonces las castañetas Era lo tradicional Y me salía muy bien ¿Tú quieres que te haga una castañeta? A ver si coge aquí sitio Porque ahí hay En el tupe igual me sale algo Me acabo de pelar Evidentemente La mayor parte de este uso Es por una cuestión estética Para que los caballos Estén guapos Estén bonitos Pero también de salud Porque tener el pelo Bien arreglado Bien saneado También es bueno Para la salud de los caballos O sea Que eso de Antes muerta Que es sencillo Hombre ya te digo Una vez Una vez En una terraza de un bar Se le cayó al camarero La bandeja al suelo Y ella se puso a bailar Es que esto lo baila todo No lo puedo evitar No lo puedo evitar Pero a ti ya se está pegado Pepe Bueno Clara Pazos Se ha ido hasta el Jaraque En Huelva Para contarnos todo Y espero que esté aprendiendo Muchísimo Clara Lo malo con Clara Es que nunca sabéis Quién es Clara Quién es el caballo Quién es el invitado Buenas tardes Clara ¿Estás por ahí? Muy buenas tardes Eva Bienvenida Vaya bienvenida A baile y caballos Como decíamos Bienvenido también Pepe Mirad que maravillado Os voy a presentar Hoy os lo he puesto fácil Sí, sí Podemos presumir todos de pelo Los cuatro Pero vamos a hablar De los pelos de ellos Conmigo está Miriam Muy buenas tardes Hola ¿Qué tal? Con ella Duque Mirad que preciosidad Ya es famoso en redes sociales Y también tenemos a esta preciosidad A tu izquierda ¿Cómo se llama? Altanero Altanero Pues con ello vamos a aprender A trenzar caballos Eva domina un poco la técnica Ella dice que mucho Ya veremos si mucho Mucho o un poco Pero cuéntanos ¿Cómo se trenza un pony? Vamos a ir viéndolo Mientras me cuentas un poco Toda esta historia Hablamos de qué estético Sobre todo ¿Verdad? La mayoría es estético También hay trenzados Que se le pueden hacer Para favorecer El crecimiento del pelo Pero la mayoría De las veces que se trenza Pues para tenerlo en la cuadra Para cuidar el pelo O simplemente pues eso Estética Para llevarlo a una feria Una romería Un concurso y demás Y a Duque pues le vamos a hacer Una trenza corrida Que es una trenza Como la que nos podemos hacer Nosotras en la cabeza Pero se la estamos haciendo Al revés Y se le va a quedar Como un estilo De trenza de boceadora La historia de este pony Es muy curiosa Porque te lo regalan Después de ir a Barcelona A trenzar caballos O sea te has recorrido Casi toda España Trenzando caballos Gracias precisamente También a las redes sociales Es decir Ella ha sabido combinar Una tradición Muy andaluza Y muy extra Con las nuevas tecnologías Y ahora lo lleva Por toda España ¿Cuál es la historia de Duque? Que es precioso Y lo conoce todo el mundo La historia de Duque Fue porque Fuimos a trenzar A Jonathan De Mas Yargues Y nos contactó Porque quería Pues Él se dedica A la venta de caballos Y quería pues Trenzar los caballos Para que fueran bonitos Allí a la feria Donde iban ahí Entonces pues yo Como soy una enamorada De los caballos Y me enamoro De todos los caballos Pues él tenía allí Una cantidad de caballos Inigualables Entonces estuvimos Trenzando los caballos Y demás Y yo creo que Como le caí también Me dijo Miriam te voy a regalar Un poni Que yo sé que te va a encantar Y bueno Lo vas a tener allí En tu casa Y seguro que te encanta Y así llegó Duque a nuestra vida Que ha sido un regalo Inigualable Y que jamás me hubiera imaginado Nos encanta todo Miriam Sí te voy a pedir Que vayamos ahora también Con el caballo Porque ha dicho Eva No la has escuchado Que ella sabe hacer Las castañetas Y quiero que todo el mundo Las conozca Y que vean Cómo las hace Miriam Para que sepan Este peinado tan típico De los caballos en Andalucía Cuéntanos ¿Por qué se hace? Porque me decías Que era porque el pelo Es más corto Sí Este tipo de trenzado Se hace cuando el caballo Tiene la crin corta Entonces pues Este trenzado Viene de cuando Los que trabajaban En el campo Tenían que llevar Sus caballos A las ferias Y demás Querían llevarlo Un poco más engalanado Entonces se le hacía Este tipo de trenzado Que básicamente Es hacer una trenza La llevamos Hasta Trenzamos todo el pelo Del caballo Y luego la doblamos De esta forma Haciendo una castañeta Se puede dejar así Con la gomilla Pero como antiguamente No existían gomillas Se tenía que trenzar Pues con el mismo pelo Del caballo Que se cogía de la cola O con hilo de cáñamo O con una cuerda O lo que sea Este es hilo de cáñamo Que antiguamente Como no había gomillas Pues se enlazaba En la trenza Y luego se anudaba Haciendo la castañita Hoy en día Como tenemos Las gomillas Pues es mucho más fácil Hacerlo con gomillas Y luego se adorna Con el cáñamo Qué trabajazo Miriam Nos vamos a ir también Ahora con la cola Para que también vean Cómo se trenza Aquí en Andalucía Pero además es que tú No tienes ni tradición De caballo Ni la han tenido nunca En tu casa Simplemente te enamoraste De ellos Y al final Acabaste peinándolos Es muy muy curiosa Tu historia ¿no? Sí Yo creo que a la persona Que le gusten los caballos Eso tiene que nacer Con ese gusto Porque ni te lo pueden inculcar Ni es que tienes que nacer Con ellos Simplemente pues llega un día Que te vas a encontrar Un caballo Y te vas a darse amor A primera vista Y eso pues me ha pasado A mí en mi caso En mi casa Nunca había caballo Nunca ha habido caballo Nunca ha habido tradición De caballo Y yo pues Desde que tengo uso de razón Pienso en caballo Sueño con caballo Y bueno pues he formado Una profesión De los caballos Y la verdad que es que Hoy en día A mí me quitan los caballos Y es que yo No soy nada La verdad Tanto es así Que en redes sociales Como decíamos Ha conseguido combinar Esa tradición Con algo tan moderno Como las redes Y se ha dado a conocer Y ha dado a conocer Esta profesión tan nuestra Hay que cuidar a los caballos ¿Verdad? Y aquí podemos presumir De hacerlo Sí, totalmente Aquí en Andalucía Tratamos a los caballos Como si fueran Uno más de la familia Que si pudiéramos Tenerlo en el patio de casa Lo podríamos tener De hecho en el Rocío Lo tenemos en el patio de casa Y bueno Es una tradición Muy nuestra Que es que Realmente la gente Que no conoce Andalucía Y la tradición De los caballos Cuando viene aquí Se enamoran Y se enamoran Porque es que El trato que tenemos Hacia ellos Es que es inigualable La verdad Pues Miriam Vamos a seguir viendo Cómo terminas esto Mientras me despido de ti Y sobre todo Te doy las gracias Porque hayas nuevas generaciones Para oficios Tan nuestros Tan tradicionales Y que nos lo enseñes A todos Que yo por ejemplo No conocía Este oficio De trenzador de caballo Así que otra vez más Le doy las gracias A la tarde también Por aprender algo Y a Miriam Por mantenerlo vivo Vamos a seguir contigo Viendo a ver Cómo se hace Bueno Ahora Estamos añadiendo El pelo Que este nudo Esto es un nudo vaquero Esto se hacía Y se sigue haciendo Cuando Los ganaderos Trabajaban en el campo Y tenían que ir A recoger las vacas Querían que la cola De sus caballos Pues no se quedaran Enreadas Con los matojos Con las jaras Entonces Al caballo Que no tuviera La cola recortada Había que hacerle Este nudo Para que Pues siguiera Teniendo cola Porque si La cola se engancha Un día tras otro Puede perder La cola el caballo Y al final Es su defensa natural Contra las moscas Interesantísimo Miriam Eva ¿La has visto? Yo ¿Es como tú lo hacías? Cuéntanos Exactamente Mira El nudo vaquero Me salía peor Pero el resto Las castañetas El trenzado Me salía muy bien Si quieres un día Te lo demuestro Yo estoy segura Bueno Muchísimas gracias Quiero y necesito Lo necesitas Me ha encantado Porque Miriam Nos ha contado Muchas curiosidades Que quizás Los que estemos Alrededor del mundo Del caballo Sabemos Pero que el resto No Muchísimas gracias Clara Paso Por traernos Esta información Gracias